Si tienes un motivo y estás agradecido por Dios del Cielo No te quedes callado, la vida que ahora tiene fue porque te la dio No sé si de tu alabanza, porque de tu alabanza Dios es merecedor Si estás agradecido, ven, únete conmigo y demos gloria a Dios Si estás agradecido, ven, únete conmigo y demos gloria a Dios Gloria a Dios, porque Él me hizo libre por su misericordia Me he librado del brazo del maligno y de la condenación Y por medio de su Hijo, el Cristo de la gloria, te ha dado salvación También por ti lo hizo, ven, únete conmigo y demos gloria a Dios También por ti lo hizo, ven, únete conmigo y demos gloria a Dios ¡Gracias! 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 Amigo, vengo a decirte que Jesús vino a este mundo porque vio en gran manera el de amor Amigo, amigo, de la paz y todo en el cielo de la paz Amigo, todo en el cielo lo dejo es gloria y honor para que salvo fueras tú Amiga, él, tu sufrimiento puede ver Y tus momentos de tristeza y soledad Todas tus horas de angustia y de pesar Amiga, en ese instante cuando no sabes qué hacer Y los que llamas tus amigos ya no están Jesús te espera porque te ama de verdad Y hasta continuar, hasta terminar Amiga, si ya cansado de la vida creces Y piensas que ya no hay razón para vivir No me apresures en que su vida dio por ti Amigo, si tú quisieras darle una oportunidad Yo te aseguro que tu vida cambiará Y los problemas de otro modo mirarás Amiga, si en la rutina de tu vida ya no hay paz Y la tristeza te han cansado sin piedad Y ya no tienes fuerzas para continuar Si piensas que tus pecados Dios no puede perdonar Precisamente por Jesús lo hizo dirá Solo detestas que tu vida brinda soy No sufras más No esperes más Jesús te ama No esperes más Y está contigo Y está contigo Hasta el final Oh, gran Dios de amor Divina abundar Me has hecho cambiar Y una nueva criatura soy Las pruebas de ayer Hoy son bendición Que tú debes ser Con tus fuerzas Oh, Dios Tú vives, Señor Yo vivo también Porque tú vives Es que yo vivo Y tú vives, Señor Yo vivo también Porque tú vives Es que yo vivo Hoy puedo sentir Que estar junto a mí Y nada podrá Apartarme de ti Entre mis pies Para no desmayar Y poder predicar Y poder predicar Tu mensaje Tu mensaje De paz Tú vives, Señor Yo vivo también Porque tú vives Es que yo vivo Hoy Tú vives, Señor Yo vivo también Porque tú vives Porque tú vives Es que yo vivo Porque tú vives Mis manos alzaré, síguelo Señor Por tu gran amor, un día morriste por mí En tu trono estás, en la tierra de Dios Abogando por mí, oh Jesús, mi Señor Tú vives, Señor Yo vivo también, porque tú vives Es que yo vivo, oh Jesús, mi Señor Yo vivo también, porque tú vives Es que yo vivo, porque tú vives Es que yo vivo Es que yo vivo, oh Jesús Es que yo vivo, oh Jesús La Biblia está incumplida Y ya los tiempos nos muestran la señal Que todo indica que el fin ya se aproxima Que la venida del Señor muy cerca está Alerta, hermano, estemos preparados Que la trompeta muy pronto sonará Si estamos vivos, seremos transformados Si estamos muertos, Dios nos levantará Si estamos vivos, seremos transformados Si estamos muertos, Dios nos levantará Algo que el fin ya se aproxima Algo que el fin ya se ha ocurrir sobre la tierra Víbrate, amigo, de la ira que vendrá El anticristo pronto tomará la fiesta Pero la iglesia en el cielo estará Alerta, hermano, estemos preparados Que la trompeta muy pronto sonará Si estamos vivos, seremos transformados Si estamos muertos, Dios nos levantará Si estamos vivos, seremos transformados Si estamos muertos, Dios nos levantará Algo que el fin ya se ha ocurrir sobre la tierra Víbrate, amigo, de la ira que vendrá El anticristo pronto tomará la fiesta Pero la iglesia en el cielo estará Alerta, hermano, estemos preparados Que la trompeta muy pronto sonará Si estamos vivos, seremos transformados Si estamos muertos, Dios nos levantará Si estamos vivos, seremos transformados Si estamos muertos, Dios nos levantará Si estamos vivos, seremos transformados 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 Dios amaba mi vida, siempre que me bautiza, con su santo poder, es la fuente de vida, la que lleva hasta el alma, la que me da la fuerza, para yo florecer. Es la Biblia, la palabra de vida de todos los tiempos, si estoy triste, me refugio en los santo, si encuentro consuelo, en el libro de Cáceres, me denana la historia de amor, y me gozo y cantaré, lo escribió Salomón. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Saludos a todos. Ahora avanzas al Señor. La inmensidad del mar también está en toda la tierra. Grandeza tan grande no puede igualar el rey. Aunque el hombre ha querido tratar de igualar el rey. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Dios te bendiga.